Mañana 25 de abril se desarrollará la Jornada Central de Vacunación de las Américas, donde se estarán ofreciendo los servicios de vacunación para la población infantil, adolescentes, mujeres de edad, fértil y madres gestantes. Mañana queremos invitarlos a todos los niños de 0 a 5 para que asistan a la campaña que tenemos de vacunación. Yo creo que con esto la Alcaldía Municipal está haciendo un trabajo bastante importante con el Hospital Emiro Quintero Cañizares para que logremos tener en el futuro unos niños sanos. Los puntos serán en la Plaza 29 de Mayo, Barrio Juan 23, Barrio El Dorado, Simón Bolívar, Santa Clara y la Escuela El Bambo. Asimismo que en la S Hospital Emiro Quintero Cañizares y en los diferentes puestos de salud del municipio, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Con esto estamos cumpliendo con los niños para que tengan estos esquemas de vacunación completos. El objetivo de la jornada es que la comunidad asista y apliquen la vacuna a los niños y se cumpla con el plan.